¡Primer round! Gracias a todos los que reportan en sintonía a través de las redes sociales Comenzó Un buen cross Buena pejada Un buen boyado Bien Buen combate Ahí está nuestra cuenta de redes sociales Vaya a seguirnos en Instagram Mariale Chava Ahí estamos, ahí estamos Muy bueno Muy bueno Muy bueno Parejo 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 Que buena mano Cross derecha Cross izquierda Excelente Genial Un ancho tremenda Venenoso de González Ahora que va en el combate Lo más enganchado en el combate de González Con más volumen de golpeo Y abriendo con ese llave Muy bien Y volado Y deja quieto a Cristian Robles en el encorrado Excelente Vivo, vivo, vivo Sí, pensó por ahí Robles que iba a hacer un round de estudio Y la realidad es que el boricua González Buena guardia Buena guardia Más Rápido en este primer asalto Recién empieza a soltar los puños El peleador californiano Buen round Excelente Afer Gancho de izquierda Gancho de derecha Últimos 40 segundos En el asalto número 1 Castigando a los contados También Robles La domina Amarradito va a intervenir el referee Está viendo un buen combate Un buen round La mano izquierda por delante de Robles En los últimos 15 segundos Muy bien Acelerando Tremendo de Robles allí, cuidado Buscaba sorprender Aquí la campana, ya venimos Segundo round Acelerando Ángel González Comenzó Cristian Robles Bueno En este compromiso Bueno, a ver cómo tuvo la tarjeta, chava Buen boleado Bien Buen combate Californiano Robles Comenzando mejor el creador isleño Pintando, dejando ver su arsenal Y de a poco fue respondiendo Robles Pero no le alcanza Así que 10-9 Ajá Para González Muy bueno Muy bueno Doble salió con más intensidad en esta primera parte del segundo round Pero con menos puntería Cerró bien el episodio anterior Parecía que estaba agarrando el timing Parejo Pero en este episodio me ha logrado conectar A excepción del recto Y un óper que acaba de entrar Se calentaron las cosas con velocidad El poco cruzado en corta distancia Estamos batallando aquí en el medio del ring Otra vez muy pendiente el referee Ambos amarraditos Vuelve a meter presión González Ripostando Robles Con los óper Ahí en corta distancia le ha ido bien a Robles Muy bien Atacando a las unas latas Por ahí está encontrando Ajá Y quizás no son golpes vistosos Llegan la cabeza hacia atrás O que el público pueda ver fácilmente Pero van a ir mermando la condición del puertorriqueño Traves amarrados Con un minuto y fracción por delante en el segundo Al cuerpo y después el óper Primero ganchito y luego con la derecha para Cristian Robles Entra y sale rápidamente Robles Cuando pelean a la distancia larga Por ahí es mejor González Cuando se queda ahí en corto Aprovecha Robles Como bien decía Mariale Para atacar fuerte a las zonas blandas Irle quitando un poco de piernas Y seguramente si sigue de esa manera Le vamos a ver mucho mejor a Robles Hacia el quinto o sexto rango Y entonces González Cuando va a llegar a la corta Se abraza No quiere nada Y me llama la atención Que trae un bucal al parecer de los dobles Y le está estorbando Porque abre mucho la boca Bueno vamos a venir En una pequeña pausa Tercer round Invicto 1-6-0 Con 7 Knockouts Cristian Robles 8 victorias Una derrota 3 antes del límite Un buen cross Round número 3 Chava Te escuchamos Buena peca Es correcto Round cerradito Sigue insistiendo Me gustó Me gustó la iniciativa De parte de Robles Pero no le alcanza 10 para el Boricua Que toma ventaja Ahora de dos unidades 20-18 En este trepidante duelo Sin duda El mejor de la noche Esta hora Ajá Este intercambio Le favorece Al mexicano A Robles Muy bueno Porque saca muy bien Los golpes ascendentes Muy bueno Volados Llegan a destino González tiene que rearmarse Para volver a atacar Desde la media Y larga distancia Round 3 Parejo Parejo González ahora Presionando Le piden al cuerpo Que buena mano Y Robles De una u otra manera Se lo quita de encima Oh De la derecha El puertorriqueño El puertorriqueño Ahora lo consiguió Es a media distancia Excelente Es de donde es efectivo Genial No metido aquí En el infight Domina el combate Domina el combate Claro Muy bien Va a cruzar Vamos a cruzar con una buena derecha González Pero sigue viniendo Hacia adelante Robles Intercambiando bombazos De ambos lados En el medio del ring En este sábado De boxeo De ESPN El trabajo para González Es que cuando se le viene Encima Buena guardia Hacia atrás Y tira El 1-2 Ahí es donde está Conectando Robles sigue Voluntarioso Yendo Hacia enfrente Buen round Sabiendo Que la distancia corta Le conviene Excelente Apertar Gancho izquierda Gancho derecha Gancho derecha Lo domina La domina Eso Está bien Un buen combate Robles conectando La derecha Un buen round Y en más combinaciones A González Muy bien Van a venir Los últimos 10 segundos Para terminar El round número 3 En vivo Desde Connecticut El campanazo Cuarto round Comenzó Suena la campana Y nos metemos en el cuarto Escuchamos tu tarjeta Chava Al final Alcanza Al menos en mi tarjeta Robles Para echarse El primer asalto A la bolsa Insistente Con el llave de mano izquierda González Un buen boleado Pero no fue suficiente Atención Mariale No solamente Los golpes En las zonas blandas También el bolado De mano derecha De parte de Robles Ha estado entrando De manera consistente En la quijada Del boricua Es que cuando hace Ese pasito Hacia enfrente Para recortar De una La distancia Es donde tira Las manos curvas Y González No sabe responder Como que tampoco Quiere quedarse Al golpe Por golpe Porque sabe Que no Que sale perdiendo En ese terreno Vean ahora Como trata De colocarse González Siempre A la larga distancia Parejo Por delante Parejo Que buena mano La variedad De golpes También viene Por parte De Robles Porque Bueno Cross derecha Un derribo Cross izquierda Excelente Un derribo Como de MMA Genial Si Domina el combate Buen reto El cuerpo Por parte De Ángel González Claro Muy bien Excelente Interviene Interviene el Rapper Y se lo quita De encima Van de nuevo Buen momento Para el cuerpo Buen momento Aguanta Garganta Que guerra Buena guardia Y se la brindamos Aquí en ESPN No count Y de gratis Buen round Llegó el café Excelente De apertar Y ahora Robles Tomando Un poco de descanso De esa presión Constante Le estaba metiendo Después de hacer Dos golpazos De González Boxeando Hacia atrás Cosa que no Habíamos visto Que hiciera en el combate Claro Como se nota Las combinaciones De parte de González En mayor cantidad Es más consistente Y eficiente También Cuando No da tanta oportunidad De responder Un buen round Californiano Oh Qué buena derecha De parte de Robles En dos ocasiones Wow Excelente Excelente Quinto round Chava te escuchamos Comenzó Diez para González Nueve para Robles Cerró Mejor Robles Un buen round Alcanzó Lo estuvieron boxeando Atacó con mayor frecuencia El boricua Así que Vuelve a retomar La ventaja Al menos el control Momentáneo Treinta y nueve Treinta y siete Para González Bien Sobre Robles Allá en Oncasville Conectivo Buen combate Uff Ajá Round cinco Delea pactada A ocho O menos Muy bueno Muy bueno Muy bueno Le está Con una gran condición física Le está costando un poco de trabajo a Robles Renato Encontrar a su rival Parejo Tira el ya Pero Se le hace de humo Por momentos González Parejo Qué buena mano Que lo recibe Con la mano recta González Cada que Robles Se quiere animar a entrar Acaba de suceder Croce de izquierda Croce de izquierda Mueve la cintura Y da el pasito Para atrás Y después Vuelve a esperar a Robles Que no le cae de otra Más que arriesgar Porque tiene que buscar La distancia corta Domina el combate Y vamos a venir A los últimos 90 segundos Del asalto Número 5 Al cuervo Y lo recibió bien Robles Muy bien Sí, tremendo Excelente Lo frizó Y lo sabe González Aunque ahí recibe Un buen volado De mano izquierda De nuevo Los juegos artificiales Que caen Desde Connecticut Buena guardia Todo lo que traen En el tanque Buen ramo Excelente Apertar Valiente Robles Yendo hacia el frente Recibiendo Gancho de izquierda Pero indudablemente Ha sido un quinto asalto Que ha dominado González E incluso ese misil Que acaba de recibir Lo domina Lo contuvo Bastante bien El boricón La domina Eso Otra vez ese volado De mano derecha En cortito El doble óper De parte de Robles Sale Un buen round A ver quién cierra mejor Este round número 5 Movidito round número 5 Muy bien Excelente Sexto round Comenzó A todos A todos A todos los que se conectan Con nosotros En la plataforma De Instagram Un buen cross Buena peca Que estamos en el round Número 6 Ya Buen bollado Esta pelea Chava Es correcto Otro episodio Para el boricua González De nueva cuenta Y poniendo el ritmo No se deja Llegar ya tanto A Robles Ajustando De alguna u otra manera Aprieta bien el puño Ya lo lastimó A las zonas blandas Mariale principalmente La zona hepática Y Robles No le alcanza No le alcanza Con lo que trae hasta ahora A ver Sí Cantó caída Muy bueno Wow Bueno Lo que se viene No sé si era Más un empeño Renato Como que lo empuja Sí Ajá Como un empujón Pero vamos a ver Parejo Parejo Un golpe psicológico Para Robles Que decía yo Que ha perdido Parejo En esas entradas Que eran más explosivas Ahora González Que buena mano Que derecha venenosa Tremenda Le dinamito En el rostro Cross de izquierda Cross de izquierda Cristian Robles Que ya lo vemos Salando aire Excelente Y es que es difícil Mantener el tren De pelea Que le trae González Domina el combate Van de nuevo Van ganando el viaje La puntería En este round Para el Boricua Muy bien Excelente La velocidad La mano izquierda Como gancho El upper También bien conectado Recibe lo suyo Pero conecta Lo más contundente González Cuando van a intercambiar Bombazos Buena guardia Bueno Ahora la derecha Tambaleante Robles Y el olor a pólvora Ha llegado aquí Al cuadrilátero En Connecticut Excelente upper Abrumándolo Por ahí González A dos manos Atacando a Robles De izquierda Gancho de derecha Doble Y lo lleva Hacia atrás Lo domina La domina Ya ha migrado A un boxeo Un poco más pausado Que por momentos Da el paso atrás Y es ahí donde González Incluso baja las manos Y se da Se sirve Con cuchara grande Metiendo combinaciones De cinco o seis golpes Los segundos finales Del round Número seis Oh Lo vuelve a tomar Con una mano derecha Mal parado Por ahí Estaba Robles De esta manera Va a sonar la campana Para terminar El round Número seis Séptimo round Comenzó Bueno Round Siete de la pelea Un buen cross Correcto Buena Cada vez más Ventaja González Se le nota animado Buen boleado Y Robles ya Apurado Marial Creo que le está pesando El ritmo del combate Que le está imponiendo El boricua Buen combate 59 a 54 Ahora para el puertorriqueño Y comienza el episodio Queriendo irse Sobre González Pero González Tiene muy bien Venido al ímpetu Tira a la derecha En recto Y lo deja Con un estate quieto Muy bueno Eso sí ha aguantado De todos Robles También Muy bueno Sí porque también Hay que sumarle La cantidad Y en cantidad También le han conectado Mucho más A Robles Parejo Que se la va a jugar Está intentando Lo tomo Parejo Soltando los golpes De poder Sabe que esa Qué buena mano Lo pone contra las cuerdas En las tarjetas Cross de derecha Empieza Cross de izquierda De bajarse Robles Tirando también Lumbre Conectando las zonas blandas Se acaba de comer Tremendo gancho La zona empática Y van por él Van de nuevo Domina el combate Así que Robles Metiendo la presión Ahora Claro Se siente por detrás En las tarjetas Sabe que la cosa Está complicada Excelente A la mirada De los jueces Y no le va a quedar Otra que tratar De noquear Correcto Ajá Ahí van de nuevo Buena guardia Es correcto Se está conectando Sólido Y va González Puebla Tratar de abrumarlo Buena trabamos Excelente Aperta Gancho de izquierda Gancho de derecha Lo domina La domina Y son Está viendo Un buen combate Un buen round Y ahí Robles dice Oye Es él el que me está agarrando Buen gancho De mano izquierda Va a sonar la campana Va a terminar El asalto Número 7 Y nos quedan Octavo round Es El último round Comenzó Abrazo también para Ronald Carvajal Bueno Desde Costa Rica Pura vida Un buen cross Un buen apex Un buen boleador Bien Buen combate Solamente el knockout Renato Bermúdez Salva A Cristian Robles De la derrota Al menos en mi tarjeta extraoficial En un trepidante duelo Allá en Uncasville Connecticut Muy bueno Muy bueno De nuevo Robles Es peligroso Los primeros 30 segundos De estos últimos episodios Pero después ya Empieza a cargar Con ese cansancio Con el castillo sostenido Y es cuando González Empieza a meter Mucho más las manos Parejo Qué buena mano Se viene Los últimos dos minutos Y bajando el reloj Y vean de nuevo No se van a quedar con nada Cross de izquierda Van de poder a poder Bomba va y bomba Viene en el centro del ring Genial Se quieren noquear Definitivamente Domina el combate Sí Uno porque le urge En el caso de Robles Es la única vía Para salir con la victoria Claro Y del otro lado González Muy bien Porque quiere entregarle Ese regalito A su fanaticada Excelente Buena guardia Buena guardia Cuidado con las cabezas Gancho de izquierda Pero frenó Totalmente a González Y ahí ya se amarra Gancho de derecha Y ahí Va a bajar el tren De batalla Por parte de González Lo domina Evitando una Una tragedia La domina Eso Pero no sabe otra cosa Que intercambiar Y ahí van Está viendo Un buen romano Un buen romano Un buen romano Empujones Amarres Y demás Cuando se va a terminar La pelea Se va a terminar Con fuego Y candela La campana Va a sonar Buen tiro Tremendo Quedaron con ganitas De más Nos vamos A las tarjetas De los jueces Aquí en Connecticut Se lo lleva Ángel González Mantiene su récord invicto Mejorando a 13 victorias Sin conocer La derrota Luego de 8 vueltas Se la lleva En una decisión unánime Felicidades para él Tremendo Compromiso El que nos ha regalado